Buenos días, la capacidad de distinguir sonidos es fundamental para el correcto desarrollo de los procesos de lectura que el niño requerirá en un futuro y también para el aprendizaje de los idiomas. Hay muchos ejercicios que usted puede desarrollar en casa utilizando materiales al alcance de su mano para estimular esta destreza en su bebé. Vamos a empezar motivándola a buscar sonidos con distinto timbre sonoro. Sophie, ¿dónde está la ranita? Lo que hacemos es ubicar el estímulo en distintas posiciones para que ella tenga que buscarlo y seguirlo. ¿Dónde está la castañona, Sophie? Para el siguiente ejercicio necesitamos un cono de cartón hecho con una cartulina que vamos a pegar por uno de los extremos con cinta adhesiva. Y consiste en leer alguna rima o contar un cuento corto y simple o cantar una canción del mismo modo que en el anterior motivándola a buscar. Para lo cual tenemos que desplazarnos, Sophie, vamos a contar el cuento de los animales. Una vaca dice muuuu, una oveja dice beee, tres cerdos cantores dicen así fue. Para la tercera actividad solo necesitamos hacer uso de nuestra voz y algún instrumento de ritmo simple como unas claves o un tambor. Y si usted no tiene ninguno de los dos, puede utilizar las palmas. El gallo pinto se durmió y esta mañana no cantó. Todo el mundo espera su cocoricó. El sol no salió porque aún no lo oyó. Recuerde que para desarrollar estas actividades en casa no necesita invertir grandes cantidades de dinero. Puede utilizar cualquier material que esté al alcance y que sea fácil de manejar como unas llaves, un vaso y recuerde algo que usted posee, su propia voz y mucho cariño. ¿Ya supía? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!